Señor Shampo, ya estamos aquí. Lo sabía. Tal como lo había visto. ¿Va, dos? ¿Otra vez yo? A veces debería hacerlo usted, ¿no lo cree? ¡Vamos, hazlo! Tampoco es. Sabía que estaba equivocado. Si ya sabías, ¿por qué no me dijiste? De todas maneras, no me habría escuchado. Ya, el siguiente.